Gracias compañeras, la selección nacional de Costa Rica ganó su último partido en la fase de grupos dos goles por uno, sin embargo no le alcanza para continuar con vida en esta Copa América, donde el saldo consideran sus futbolistas que es positivo, porque al final se lograron cuatro puntos en esta instancia de grupos ante rivales muy pintados como el caso de Brasil, Colombia y también la selección de Paraguay. Recordando también que esto es un proceso importante para la selección de Gustavo Alfaro, que ha denominado que Costa Rica está en construcción, una selección que era la más joven del certamen con 24.7 años de edad, si se incluía también a la Eurocopa, Costa Rica seguía siendo el plantel con menos años, así es que los futbolistas han quedado satisfechos con lo que hicieron en el terreno de juego, por supuesto que les hubiese gustado avanzar en esta Copa América, sin embargo ya era algo que se les escapaba de las manos. También con la posibilidad de que algunos de estos jugadores jóvenes tengan mejores contratos tras esta participación, donde los futbolistas ticos consideraban esta como una vitrina importante para aspirar a mejores clubes y demás, algo que por supuesto Gustavo Alfaro veía con muy buenos ojos también, pensando en que llegaran al fútbol europeo para mejorar la parte física, la parte de musculatura y también la disposición táctica al momento de venir a enfrentar partidos con la selección nacional de Costa Rica. De momento los ticos se mantendrán aquí en Texas y mañana a las 8 de la noche hora local tendrán un vuelo charter para regresar a Costa Rica, por supuesto que los futbolistas nacionales que militan en la MLS solamente tomarán vuelos internos para regresar a sus respectivos clubes. Este es el reporte de Stephanie Chaberry para SportsCenter. El análisis de los expertos es presentado por Folcres. Solución minoxidil 5%, ayuda contra la calvicie hereditaria. Folcres, la solución para ganar. Bueno y así quedaron, ojo, eh, atención, las llaves de la Copa América para los cuartos de final y lo que viene. Argentina enfrentará a Ecuador y el ganador de esa llave irá contra el ganador de Venezuela, Canadá. Del otro lado están Uruguay ante Brasil y Colombia-Panamá. El ganador del Uruguay-Brasil llegará a semifinales contra quien gane del Colombia-Panamá. De Leiten SportsCenter con invitadaso de lujo, Hugo Sánchez con nosotros. Hugo, qué linda siempre tenerte por acá. Hola, Caribe, buenas noches. Y ya conociendo a quiénes son los protagonistas de la siguiente ronda de la Copa América, así que queremos escuchar ya, viendo la actuación de todos los equipos o de todas las selecciones en lo que fue las instancias anteriores, ¿quiénes son tus tres favoritos para levantar el título? Ah, amigo. ¿Te parece si empezamos del 3 al 1? Es difícil, es difícil porque estamos viendo el enfrentamiento, por ejemplo, Argentina-Ecuador, pasa Argentina. Venezuela-Canadá, pasa Venezuela. Colombia-Panamá, pues pasa Colombia. Y Uruguay-Brasil, pasa Uruguay. Así que entre Colombia-Uruguay y Argentina, luego esto, yo creo que Argentina el 1. A ver, en ese orden los voy poniendo. Argentina 1 como favorito para repetir el título. Uruguay. Además, Argentina va sin recibir ni un solo gol. Sí, sí. Sólidos, sólidos. Uruguay sería... ¿Ya se enfrentaron a Ecuador en el 2021? Sería el 2. Uruguay 2 con Marcelo Bielsa. Estamos hablando que... También no fue muy sólido. Colombia sería el tercero. En ese orden. Es complicado, parece como una... ¿Por qué dejarías a Brasil fuera? Porque Brasil no lo noto contundente, no lo noto fuerte. Vinicius está inspirado, por ejemplo, hizo un partido extraordinario en el anterior. No va a poder jugar. Uruguay está armónicamente como más sólido en equipo. Brasil tiene mejores individualidades, pero si no brillan, entonces Uruguay va a aprovechar esas circunstancias. Entonces, en este caso estoy dando prioridad a Uruguay como equipo, no por individualidades. Y lo de Argentina es que tiene una sinergia ganadora todavía. Y en este caso no hay que quitar que Messi es el líder supremo. Calificando el trabajo de los técnicos que más han brillado hasta el momento en lo que va de esta Copa América, tanto Marcelo Bielsa con un sólido Uruguay y también una Argentina de Lionel Scaloni, ¿a cuál preferirías si tuvieras que elegir? Bueno, Scaloni ha hecho un trabajo muy bueno, porque el hecho de tener ese perfil bajo, pero a la vez saber qué es lo que tiene que hacer para convencer a los jugadores de que tienen un líder, y en ese caso es Messi, y el juego que hacen a nivel defensivo, luego como se organizan en ataque, dejando que no se esfuerce tanto Messi, eso es una labor muy difícil, no todos los entrenadores tienen la posibilidad de... Y que no haya tantas figuras, ¿no? Claro, y que no haya celos, que no haya envidias, que no haya situaciones de decir, es que yo estoy corriendo más que él y eso. No, y lo entienden, porque saben que la figura de esta película se llama Messi. Entre Canadá y Panamá, Hugo, que son nuestros representantes de CONCACAF, ¿quién te ha dejado con mejor sabor de boca? Pues fíjate que me han sorprendido gratamente los dos, porque estábamos hablando de que México y Estados Unidos iban a estar en esas posiciones, en lugar de Canadá y Panamá, pues obviamente estamos viendo que a nivel grupal y las referencias que han tenido con el tiempo han sido muy sólidos, así que yo creo que Panamá tiene un poquito más de ventaja que Canadá. ¿Vislumbras alguna sorpresa para estos cuartos de final? Pues no, yo me voy por la lógica, y esa lógica es la que acabo de mencionar, por todos los fundamentos que hemos visto hasta ahora. Macho, como siempre, un placer escucharte, muchísimas gracias, esta es tu casa, el CTS Sports Center. Gracias, buenas noches, saludos. Seguimos. Hablemos de la América, que anunció a través de sus redes sociales la renovación del técnico André Yardine hasta el 2027, el estratega brasileño ha ganado cuatro títulos, ya con el América 2 de Liga, el campeón de campeones y la Supercopa, como lo adelantó nuestro compañero César Caballero André Yardine, seguirá al frente de las águilas, que buscarán convertirse en el primer tricampeón. Y ese camino empieza ante el Atlético de San Luis, reacciones del Cata Domínguez. No, yo creo que es más allá de si viene o no viene con sus jugadores, estamos hablando de un equipo, en general en todos los equipos de primera división y el que juegue son jugadores de primera división, yo no te puedo decir si el A o el B, porque para mí no existe eso, para eso está en un equipo de primera división y el que juegue lo va a hacer de mejor manera y va a competir de la mejor manera. Entonces, creo que nosotros estamos enfocados en hacer nuestro buen fútbol con la nueva edad que tiene Domínguez, y implementar el fin y obviamente empezar primeramente con el pie derecho.